hola buenas noches cómo están? sé que no debería estar haciendo esto primero porque no tengo datos me están cobrando a granel los datos ya ahorita la razón pero bueno alguna vez han visto el metro grafiteado este bueno si alguna vez lo habían visto grafiteado y se preguntaban quién chingados grafitea el metro y pues por qué no? vamos a dejarles es el momento exacto en que el metro lo grafitean porque no creo que lo estén pintando la neta lo estarán limpiando? no lo creo va? sepa la chingada pero ahí está quieres? ya no más se los vieron bueno una de esas están limpiándolo no? todo está miando perdón creo que sí lo están limpiando y yo aquí de pinche chismoso diciendo que los andan grafiteando no de verdad que soy bien pinche acaba ah se lo están despintando será? bueno ahí se los dejo de tarea se lo están despintando? pues qué chingón no? pero pobres güeyes qué hacen ahí? quién los mandó? o qué? no parecen de limpieza pero es que ya estoy viendo acá de este lado y vean cómo se ve todo gris si verdad? se me hace que lo están despintando lo están tallándole ahí pero bueno pues vámonos como les dije no traigo datos y la zona en la que estoy la verdad es que no está muy bonita que digamos un día les voy a grabar por aquí no hay nada interesante solamente calles peligrosas llenas de rateros vive gente bien muchos asaltos muchas mujeres este con palanca al piso aquí sobre la avenida porque no son mujeres si son machos esos güeyes vienes los contratas y sorpresa ahora me toca a mí nunca vengan aquí eh y les de mi parte que sobran las nacas jajaja si la net este así miren holas muchas locas nunca vengan a contratar aquí mujeres eh? porque no son mujeres les van a salir como? yo me llamo Raquel o como se llama la canción? no me acuerdo jaja pero bueno quédense en su casa no salgan vale? este ya voy a cortar la transmisión porque me sale muy caro estar transmitiendo chalo y este no por eso ya voy a empezar a grabarlos mejor y ya después se los subo no? acá en este parece que si despintan si estaba despintando la verdad es que yo si no me di cuenta bien ni ando aquí nada mas metiendo chisme este así me voy a pasar aquí despacito despacito ahorita se me apaga el carro no? despacito despacito que bolas no ahorita no jajaja cuídense mucho mucha prostitución aquí no mas vean no mas manches mucha frio la putería no tiene frio verdad? porque aparte esta haciendo frio me di cuenta que la putería nunca tiene frio pero bueno en fin cuídense mucho voy a tener que buscar un pincho poste de c5 para poderle subir este video porque si lo finalizo se va a subir y me va a cobrar mas caro hasta el 12 creo que es el corte de mis datos estas son unos minutos de donde vivo órale Viridiana pues no se donde vives pero cuídate mucho la zona de noche no esta muy bonita que digamos ya que vives por aquí recomiendame lugares a ver que puedo venir a grabar este quede bueno aquí ah esta el mercado de carnes quien que vaya a darme una vuelta no el mercado de carnes que vimos acá atrás sino el verdadero mercado de carnes y verduras tiene un chingo de vean no mas parece la central de box aquí de aquí es de donde te llevan tu carnita mira deliciosos tacos te llevan de aquí al aire libre jaja ay cabron creo que esta cerrada esta calle estoy bien wey va quieren ver de donde vienen los visteces que se compran la carne de los taquitos que se comen bien ricos este uy no mas bueno parece que vamos a tener que dar vuelta por otro lado porque esta cerrado ahí para presionar el carro de los clientes no viridiana que crees que los hoteles si están abiertos anduve con un youtuber que tiene un canal un poquito mas grande este y justo fue a grabar eso y cuando preguntamos oye que donde no pues aquí en el hotel adelante osea los hoteles si están recibiendo y yo en lo personal lleve un usuario ahí en la colina guerrero y me dijo no que en el hotel y de pronto oye pero si no funcionan no si si están abiertos y si sorpresa que este llegue y me dice pasete al estacionamiento ya me pase y si pues estaban entrando y saliendo osea si si hay servicio como no osea decían que es solamente para para enfermeros pero no no es cierto estoy perdido no se como va a salir el bendito mercado de carnes creo que esta cerrada también esta calle a ver veamos esperemos que no creo que es ah si ya salí bueno ay cabrón no se donde estoy ya bueno unos puerquecitos ahí de aquí es de donde llega vienen a comprar la mayor parte de la carne que les llevan a sus carnicerías de allá de la colonia vean nomas pobres vaquitas pero aquí se empieza la vendima a estas horas chales no son imágenes que me vayan gustando transmitirles no pero vean nomas vean nomas vean nomas vean nomas no se si me vienen a bloquear el video están mostrando pobres animalitos aquí estazados vean nomas cuanta actividad hay aquí para los pozole, las carnitas todo, verdura, todo el rollo a esto ahora empiezan a descargar mira a esto ahora empiezan a descargar y que ya como a las 3, 4 de la mañana es cuando empieza lo chido aquí estoy en avenida 7 canal san juan acaba de carnes creo que si esta calco o creo que si esta palapa esto todavía pero bueno les voy a contar un día salir de aquí de Zaragoza ahora yo rumbo a la casa y este en el camino y bueno camioneta así como esta rojita de aquí como esta rojita así con unas cuantas reces ahí arriba y este ahí en chinga sobre Zaragoza iba y sin con una lona pero que tapaba así nomas más o menos unas cuantas reces se veían ahí este a lo largo de bueno se veía ahí no pues que iban este pero que andaban ahí volando y este a ver esperenme ya es que esa pinche patrulla no se como que la vi muy rara madre mamita todo eso ah si les decía la camioneta iba ahí en friega y este pues con la lona ahí a la mitad y decía no manches todo el aire le está pegando ahí en plena madrugada y si de por sí o sea un carro cuando va sobre la autopista y todo eso este fíjate nadie sin cubrebocas que buena vista tienes este o sea pegándole todo el aire moscos animales y a lo mejor el de adelante pues no sé no estornuda fuera de su ventana y le cae a tu res que iba por ahí este si es cierto mira nadie con cubrebocas valiéndoles madre este digo si a un carro yo veo a mi carro de repente del frente lo he visto todo lleno de moscos todo eso imagínate tu carnita esa que se echas bien rico en los tacos de suaperro ahí en tu tacaría preferida de la esquina como ha de llegar o sea de aquí para allá o sea en la carnicería y todo eso ay a veces si digo no es bueno estar conociendo tantas cosas por esto mismo pues si mira nadie nadie sin cubrebocas que buena punta viridiana eh y así mandan tu boquita tus visteces ya se acabo aquí este pero si digo para que se le piensen cuando vayan por un kilo de bistec pero que no sea de ahí de canal de san juan por favor díganle ahorita empiezo lo bueno aquí ya empezó más o menos ya vean que hay un montón de gente este pero si de aquí de aquí parte mucha carne sobre todo para agregaciones cercanas porque pues también está la central de abastos este este pero pues supongo que debe ser lo mismo allá y acá entonces pues bueno cuídense mucho ojalá y no nos toque una carnita de estas porque yo también como carne de puerco y de res chales me pusiste a pensar viridiana pero en fin este pues cuídense mucho vale si o no coman carne o no coman carne y coman este pescadito o pescaditos igual en la viga imagínense la pandemia está todo lo que da están los límites cañones pero bueno quedamos que no íbamos a hablar de eso este yo no estoy metro canal de san juan es esto ya casi llego a o sea calle 7 no es calle 7 la que pase casi llego a uno con el metro de galina o algo así si canal de san juan canal de san juan es este este pues si viridiana cuéntame a ver que puedo venir a grabar por acá no ya que conoces si te queda interesante algo interesante que me quieras contar en tu colonia mándame mensajito porfis no entras cuídense mucho no anden aquí en la calle muchas horas caminando ponen el celular en la mano porque se los van a robar vale otro día les ver hago otra cosa una agencia de autos un gato que bonito gato este tengo unos lugarcitos por ahí pendientes eh para grabarles unos videos uno de ellos es una hacienda una hacienda embrujada que está apartada de toda la sociedad esta parte no hay nada a unos cuantos kilómetros a la redonda no hay ni casas ni nada entonces estén pendientes estén pendientes del canal de youtube vayan al canal y suscríbanse se los voy a estar muele y muele cada vez que les hago un video no sean así no les cuesta nada este voy a subir los videos aquí y voy a subir los videos allá entonces bueno se llama Iván NC y tiene mi foto y tiene como 76 suscriptores algo así un poquito así que voy a empezar pero pues ustedes me van a ayudar a hacerlo grande vale y de ahí van a salir cosas muy buenas van a ver que sí pero sí recomiendenme les decía tengo esa ese lugar la verdad está muy muy padre de día y de noche se ve que debe estar bien tenebroso porque no tiene nada de luz a los alrededores y tengo por ahí un edificio que ya les había contado ahí en Coyoacán el cual quería visitar este pues explorarlo por dentro ¿no? ahí si se anima alguien avísenme a ver quién me acompaña a ver a quién a quién no tiene miedo no les voy a cobrar absolutamente nada vale cuídense mucho nos estamos viendo otro día por aquí por esta delegación medio peligrosa vale bye ya me voy porque tengo que manejar ah no pero me quedé que iba a buscar un poste ¿va? chale para qué me acaben mis datos ahora tengo que buscar un poste del C5 ah ya lo vi estos postes del C5 ustedes se paran aquí al ladito estos 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 y tienen wifi gratis aquí justo voy a servirte al vídeo cuídense mucho ah vi ya te vi por ahí un día voy a ir a Nesa eh a ver qué me cuentas de Nesa a ver qué hay de bueno por allá va vamos a ver esto comprobando iniciando inicia sesión en la red ya me conecté a esa red que está ahí bueno pues ahí echame un grito va quede bueno por sus colonias quien quiere ir a grabar conmigo por ahí y nada más avísenme el horario de preferencia que sea nochecita para que se vea más tenebroso va bueno pues me despido bye suscríbanse al canal ahorita se los comparto de nuevo vale bye 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 no 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 no